¡Vamos! 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 Lucha, categoría azul rojo, 14, 17 años, hasta 62 kilogramos. El primer puesto, Leiva Alexis, el segundo puesto, Nieva Tarcaro, el tercer puesto, Sara Roberto y Valle Matrias. ¡Vamos! 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 Forma, azul rojo, Uqueras, 14, 17 años. El primer puesto, Burgos Florencia. El segundo puesto, Delaftis Sofía. El tercer puesto, Celeste y Aymeral-Ikenia. ¡Sedete pañado! ¡Sedete pañado! ¡Sedete pañado! ¡Sedete pañado!